En enero será la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y se espera una masiva participación de jóvenes una semana antes en Costa Rica. Por ello, en la diócesis de San Isidro del General se está trabajando de lleno en ello. La pastoral juvenil es la que tiene la responsabilidad en una serie de aspectos, como el hospedaje de jóvenes que estarán en lo que se denomina la prejornada. Bueno, la preparación, la idea es que esto nos mueva como iglesia, es la presencia del Papa en nuestro territorio, va a estar muy cerca en Panamá. Entonces la idea un poquito es de que sintamos esa iglesia viva, operante que está caminando y también va a ser una experiencia intercultural, porque no solo a nivel de iglesia. Me llamaba la atención un vídeo que está ahí por las redes sociales del presidente de Panamá, que él dice, yo he participado en dos, creo que dos jornadas mundiales, y el 90% de las personas que hacen los días en la diócesis, luego vuelven a la diócesis, vuelven al país, y también las personas que los recibieron, dentro de las posibilidades los visitan. Esto no solo involucra a la iglesia, ya que esos misioneros también se convierten en turistas, al promocionarse todo lo que hay en la zona. Aquí vamos a tener también un encuentro cultural y que va a promocionar la zona sur también, porque hay mucha gente que va a venir, si le gusta lo que ve y lo que encuentra, pues ya va a ser un punto de referencia también para invitar a personas de estos países. Por ello se coordina con diferentes autoridades, porque también está el tema de seguridad. Sí, todo esto se está trabajando, nada más que estamos un poquito en pañales, sí, pero ya las autoridades del país están alerta, porque esto va a requerir un trabajo en conjunto, ¿verdad?, turismo, salud, seguridad, pero ya gracias a Dios se está avanzando en esto. El trabajo es grande, de ahí que están en diferentes gestiones para que todo salga de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!